Me voy a remangar porque este vídeo es de los que van a ser divertidos. Tenemos muchas ganas de hacer un vídeo con ese maravilloso formato, un clásico del periodismo audiovisual que se llama Reaccionando a. Sabéis que se estila muchísimo en Twitchers, streamers y demás. Mira, me he puesto mi chaqueta de joven, ¿sabes? Ah, ya, yo no. Yo en mi camisa de abuelo, ¿no? De hacer cosas de joven. Bueno, total, Reaccionando a. Y si nos ha ocurrido, hemos encontrado la excusa perfecta para hacerlo. Vamos a reaccionar, bueno, más bien contestar a algunos de los que, bueno, a las críticas más divertidas, más curiosas que nos hicieron cuando hace unas semanas publicamos nuestro review, bueno, ya dijimos que no es un review, nuestro vídeo, nuestro primer vídeo de la Nikon Z9. Críticas furibundas. Furibundas y nos cayeron bastantes palos. Algunos tienen parte de razón, otros es básicamente que no se han leído lo que publicamos. Y como estamos cansados de quedarnos solo para nosotros con lo más divertido, pues en hecho vamos a compartirlo. Si nosotros aguantamos esta mierda, la de vosotros también, ¿no? Bueno, hay otra excusa también, que es que si subes un vídeo a YouTube y le pones Z9 en el título, ahora mismo pues hay bastantes posibilidades de que... ¿Qué pasaría si Nikon Z9 no sé qué? Y luego saliamos haciendo una tortilla de patata con la receta. Se podía probar. Un mix ahí de... Bueno, pero lo más importante de este vídeo es que está patrocinado. Lo más importante de este vídeo es que 2022 vuelven nuestros amigos de NordVPN, los que os protegen de los hackers rusos, ¿eh? Ya sabéis, NordVPN... Reprivada virtual, para navegar seguro, fácil de usar, fácil de conectarse, con un solo clic, lo instalas, más de 5.200 servidores en 60 países para nunca tener problemas de velocidad ni de conexión. Lo de fácil es muy importante. O sea, porque es, lo activas, lo desactivas, punto, te dejas de rollo. Lo puedes tener hasta en 6 dispositivos, si no me equivoco a la vez. Funciona con ordenadores, tablets, teléfonos, con iOS, con Android... Ojo, la VPN más rápida del mercado, ¿eh? Hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas científicas que lo demuestran. Hay reviews, de verdad. No es como lo que hacemos nosotros. Eso lo puedes tener en Windows, en Android, en iOS, en MacOS, en Linux y en tu Android TV también. O sea, en tu Android TV también, ¿eh? Muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te zumbas las restricciones de estas regionales. Todo legal, todo legal. Es en plan, ostras, que la peli esta no está en Netflix España. ¡Eh, pero está en Netflix América! O, por ejemplo, estás de viaje con tu tablet, quieres ver unas pelis de tu Netflix de tu cuenta de España y cuando estás fuera, pues no te deja. Bueno, pues le dices a la VPN que estás en casa y sigues viéndote tranquilamente lo que estés viendo. Exactamente. Y todo esto, por estar viendo Fotolar y por ser gente maja, lo vais a tener a un precio estupendísimo. Os vamos a dejar debajo el enlace, que además ya sabéis que tenemos página propia en la VPN. Es posiblemente la marca que más nos quiere, que más nos cuida y que es nuestros mejores amigos ahora mismo. Tenéis unos descuentazos ahí, como siempre, echar un vistazo y vienen cosas especiales porque cumplen este mes de febrero 10 años, no tuve VPN, son mayores que nosotros. Tenéis descuentos y aparte, muy importante, lo podéis probar 30 días y si no os gusta, no os convence, que no lo creo, pues os devuelve el dinero. Probadlo, probadlo, que si viajáis y os conectáis a internet y estáis por ahí por el mundo conectados en Wi-Fi públicas, tenéis que estar seguros. No me hagáis que decirlo otra vez, ya, hombre. Venga, vamos a reaccionar, vamos a reaccionar, que tengo muchas ganas yo de este vídeo. Bueno, por situaros un poco, justo a finales de año eran navidades, Nikon España Finicón se estaban haciendo dos remolones, no nos enviaron la Nikon Z9 cuando nosotros creíamos que nos la tenían que enviar, ya lo explicamos en su momento, lo que hicimos fue buscarla por nuestra cuenta, nos la dejó la buena gente de Fotorubano, cámara nos dejó unas ópticas, estuvimos probando y todo esto está explicado en el vídeo, es decir, todo esto, de forma bastante más extensa, si no lo habéis visto, lo veis ahora. Bueno, total, ese vídeo ha funcionado muy bien, ha gustado a mucha gente, como siempre, la mayoría de los comentarios son buenos, pero lo más divertido es quedarse con los comentarios malos, ¿no? Bueno, a ver, no es que nos quedemos con los comentarios malos, es que creemos que es una cámara lo suficientemente relevante y que ha generado especialmente una reacción, pues, cañera, entre usuarios, digamos, fans, usuarios, llámalo X, y nos parece curioso porque hay algunas cosas que o están explicadas o que se pueden explicar, entonces... Y luego hay conspiraciones que son... Eso sí, aparte, hemos hecho una selección de los comentarios más divertidos y dientes jocosos de YouTube, y como nos gusta el cachondeo, Álvaro se ha sumergido en el foro de niconistas para buscar lo que decían también del vídeo, que esto ya es... Estoy a ganas de... Esto es un poco sálvame deluxe. Vale, yo tengo que decir que estas cosas las hago mucho, a mí me importa. Lo que pasa es que no más comparte conmigo, por suerte. A mí me importa lo que piensa la gente de nosotros. Yo dos cosas voy a decir. Bueno, luego hablamos del foro de niconistas, pero ¿sabéis quiénes se metían mucho con nosotros hace años? También un foro, ¿sabéis cómo se llamaban? Usuarios Reflex Olympus. ¿Sabéis que no existe ya? Ni la Reflex ni Olympus. Ahí lo dejo. Y otra cosa. Y otra cosa. Hay muchas de estas cosas que nos decís aquí que a la cara no nos las diríais. Es mi reflexión. Esto tiene que ver con las redes sociales. Y el mes de marzo, el mes de marzo, hay una... No sé cuándo se ha publicado este vídeo. Hay una feria en Barcelona que esperemos que se celebre, sea un éxito, y nosotros vamos a estar allí. Y vamos a tener una... Bueno, yo mi legato sería... Déjame, déjame, déjame. Si alguno de los que nos habéis dicho eso estáis por allí, venid y lo hablamos a la cara. Porque esto pasa, es muy curioso, porque ese anonimato... Pues si es hablar, ¿eh? Si es pegarse, no quiero. Ese anonimato... Ese anonimato... No, no, pero si no, serán súper simpáticos. Serán muy buena gente. Pero ese anonimato de los foros, de las redes, cuando estás ahí en tu rinconcito y tal, con gente que te da la razón, te lleva a decir burradas y tonterías que luego, y esto nos ha pasado, o sea, gente que casi pedía nuestra cabeza en foros, nos hemos cruzado y... Ay, qué tal, no sé qué. Por eso te digo que el legato antes de empezar sería, a ver, que somos dos pringados. Ya está, estamos aquí ganándonos unos dineritos como podemos. Quiero decir, que ni vamos a hundir... Ni somos capaces de hundir marcas, ni... El Iker cree que sí, pero no. ¿Sabes lo que te digo? Ya está, no tenemos ningún interés ni en hacer que la gente se pelee, ni... ¿Sabes? En fin, ves risa, son cámaras, son objetos, no pasa nada, creeros, amor siempre. A la cara no nos lo decís. Empezamos. Vale, comentarios, así, vamos a ir un poco repasando tal. The very best of. Sí. Bueno, como siempre, los que ya dan por hecho que somos una marca. Por ejemplo, uno dice, ¿sabía de antemano que ibais a valorar la cámara contra la A1 que pagará más? Ojalá, ojalá. Es que un día tenemos que poner las cifras, porque es que la gente se iba a descojonar, ¿sabes lo que te digo? Con eso, ahora solo hace falta el vídeo de Álvaro para que saque las pegas y le guste más la Panasonic, me encanta. Sí, tenéis razón, que no sois caprichosos ni interesados, que donde esté un Apple, que se quite Leica, que donde esté Samsung, Samsung, que se quite Nikon y que una Kodakistamatic 25 es mejor que la mejor Hasselblad. Eso seguro que somos nosotros que preferimos la Kodakistamatic que una Hasselblad. Bueno, vosotros sí que sois objetivos, no esos de Nikon. A mí, lo más divertido de todo esto es que Álvaro, que no salía en el vídeo, acaba pillando. yo siempre, yo siempre. Vale, más, así, gente que es, oye, Iker, Iker, es que cuando no usas el sistema nativo de lentes, ni la configuración adecuada, ni el escenario correcto, pasan esas cosas. Se llama fotografía. Vamos a ver, se llama fotografía precisamente porque lo habitual es que tú no puedas elegir el escenario, ni lo que está pasando durante tu cámara. Las ópticas y la configuración, sí, pero normalmente tú no eliges que el fondo va a ser de una forma o va a ser de otro. Esto lo dicen y luego hablamos de esto por el dichoso plano donde se ve que el foco se va al fondo fotografiando unos pájaros y luego hablamos también del tema de las ópticas. Pero me hace mucha gracia que es como si no eliges el escenario no es fotografía, no, muchacho, al contrario, es la vida, tú retratas la vida y la vida va a su ritmo. Se abre camino, ¿no? Como decía Jeff Goldblum en Jurassic Park. Ya sabemos, ya sabemos el vídeo sin verlo, otro comentario, ya lo sabemos. Sony es mejor para ustedes, Sony lovers. Quiero decir, o sea, como contexto, o sea, venimos de un vídeo en el que una de las cámaras más excepcionales del año era una Sony y en que la cámara preferida del Iker del año era una Nikon. Es que es un descojone, o sea. Y venimos de un vídeo donde probamos el enfoque de la Canon R3 contra la Sony A1. Nos estábamos muy gratamente sorprendidos de lo bien que enfocaba la Canon R3. Decíamos que casi estaba al alcance, o sea, que casi en algunas cosas había mejorado y estaba ya, se acercaba a la Sony A1 que en cierto modo durante mucho tiempo ha sido el referente, el modelo a batir y ahí nos cayó la del pulpo porque nos decían que éramos canonistas, que ya no éramos de Sony, ¿no? Y yo, toda esta gente me encantaría, o sea, me encantaría mucho un día reunir, ya sé que no se puede hacer, a los responsables de comunicación, de marketing, de las marcas y preguntarles a ellos de qué marca creen que somos. Porque ya saben que no somos de ninguno. Pero evidentemente... Sí, ninguna marca creen que somos de ellos. O sea, si tú preguntes a Canon, para ellos somos de Fuji, de Olympus, de Panasonic, de Nikon, si preguntas a Nikon somos de Sony, si preguntas a Sony somos de... Es decir, eso está muy bien, ¿eh? Que esto... Bueno, otro de los objetivos, ¿por qué lo probáis con FTZ? De los comentarios. Eso, otro comentario sobre los objetivos. ¿Por qué lo probáis con FTZ, que es el adaptador de ópticas F a Z y con un objetivo F? ¿No conocéis absolutamente a nadie que os pueda prestar un objetivo Z? La Sony no la probáis con adaptador, epines. Hostia, nos has pillado. Pues mira. Nos has pillado, nos has pillado, nos has pillado. Sí, nos has pillado. O sea, yo tenía, tenía un 500, no sé si sé, el 500 Z de Nikon y lo iba a usar, pero me llamaron de eso y me dijeron, no, 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 pruébalo con esto. No, no teníamos, luego volvamos, no teníamos objetivos. Hay más comentarios sobre esto que es del río. ¿En serio no conocéis a nadie? O sea, lo dice como si estuviera como si estuviera el mundo lleno de objetivos Z, ¿sabes? No conocemos a nadie, lo cual, lo cual es un retrato bastante interesante de los usuarios de Nikon que están ahora mismo en pleno proceso de cambiarse de sistema a las Nikon Z. La mayoría de usuarios de Nikon no tiene objetivos Nikon Z, tiene objetivos Nikon F y de hecho, esto, que lo explicamos en el vídeo, que es un problema porque no pudimos conseguir una óptica Nikon Z que en realidad no teníamos por qué conseguirla nosotros, no la tenía que haber enviado a Nikon, pero bueno, eso también está explicado, ¿no? Lo que pudimos conseguir fue una configuración que me pareció interesante y lo explicamos en el vídeo porque es una configuración con la que van a trabajar muchísimos fotógrafos que se van a comprar la Nikon Z9 o la Z5 o la Z6 o la Z7. De hecho, un compañero que trabaja en Camaralia, que es fotógrafo de Nikon, que trabaja con Nikon, que hace fotografía de naturaleza y que tiene un montón de objetivos, ha estado probando la Nikon Z9 que publicamos un artículo de él fotografiando bisontes y él, todos los objetivos que usaba eran Nikon F porque es lo que tiene porque si tú tienes un 200-500, un 300, un montón de dinero metido en Nikon, durante los primeros años y hasta que puedas venderlo o puedas rentabilizarlo vas a trabajar con esos objetivos y con el adaptador, ¿vale? O sea que no es óptimo, lo decimos, pero sí es algo que yo creo que puede ser muy útil para muchos usuarios de Nikon. Y si dos de las tiendas de fotografía más importantes, si no las que más de España, como son Camaralia y Fotorruano, no tenían en ese momento ningún objetivo Z para dejar, ojo, que igual el problema no somos nosotros. Igual está pasando algo. Está pasando algo porque, os explico, porque hay problemas de distribución en general, no llega a materia suficiente, está pasando algo pues porque igual alguien no está haciendo bien su trabajo teniendo material, enviando material a las tiendas que no venden, pero sobre todo lo que está pasando y esa es la parte de alguna noticia es que lo que llega sale inmediatamente porque se vende. Claro, lo cual es una buena noticia. Es decir... Pero no necesariamente se vende a gente que nosotros conozcamos y que esté dispuesta a dejarte, porque sí, tal. Y que esté cerca donde estaba yo. Claro, si fueran a lo mejor los objetivos de Sony que son que los que usan son como buena gente y tal, igual sí que te lo prestan. No, no, nos lo había empezado. De hecho, yo he estado a prueba y lo cuento en el vídeo, es que está todo explicado en el vídeo. Yo he estado a prueba cuando la estaba haciendo en... Eran navidades, yo estaba por allí con la familia y tal, estábamos en la zona del Vidasoa y yo pusimos, yo puse un mensaje y varios fotógrafos de Nikon me ofrecieron sus objetivos pero eran todos Nikon F. No encontré a nadie en Guipúzcoa en aquel momento o nadie que nos conociera, que nos siguiera. Mentira, mentira. No, no, tal, tal. Además hay un tuit, hay un tuit puesto, o sea que... Siguiente, no puede fallar otro que otro. En cuanto pueden meten el bocadillo en favor de Sony para concluir que no está a la par que Sony. Acepto que Nikon es una empresa antipática y que Sony tiene un excedente departamento de relaciones públicas. Pero lo has dicho tú, que Nikon son antipáticos, o sea, que lo sepas. Pero muchachos, se nota demasiado. Aunque esta vez debemos excluir a Iker que estuvo muy elogioso y sobrio. ¿Quién sale en el vídeo? Iker. Entonces, ¿quién es el...? A pesar de eso, el vídeo es todo muy bueno. Siempre es algo... No, pero me hace mucha gracia porque es como... Sois de Sony y no sé qué, pero Iker ha estado elogioso. Si el vídeo lo hago yo, si el pobre Álvaro aquí no sale, ¿no? Solo estabas tú. Sí. Pero me encanta que es como... Hay esa imagen latente de que eres... O sea, de que a mí sí me gustan las Nikon y no es ningún secreto. A mí la... No sé, la ZFC he hablado maravillas, la Z5 he hablado maravillas y la Z9 me ha parecido una cámara increíble. Pero es curioso que tiene esa imagen tuya de como... Igual no confunde que podía ser. Ah, también puede ser. No como Álvaro que sea en el vídeo es tonto, ¿no? Oye, ¿nos sumergimos en Nikonistas? Venga. Vale. Pues puedo... No es un discurso, pero puedo dar contexto. Yo soy periodista y a mí me gusta el contexto. No, pero ¿por qué? No, porque hay gente que igual no sabe Nikonistas. Es un foro, evidentemente, como existe Canonistas, Fullistas... La diferencia es que no... Es un foro oficial. Es decir, Nikonistas es una página que es propiedad de Nikon España. Algún día, algún día, si me invitáis a un par de cervezas, os cuento la historia de Nikonistas, donde vienen Nikonistas y que tú te la sabes, que había antes de... Es una historia bastante loca y bastante divertida. Pero bueno, para situaros, es decir, que no es un foro de cuatro personas que se juntan a charlar sobre fotografía y que luego aparte tiene una tienda, sino que es un foro oficial en una web de Nikon España y donde hablan de muchas cosas y hablan tal y en este caso pues hablaban también de nuestro vídeo. Exacto. Bueno, pues yo generalmente, ya os digo que me gusta bastante investigar pues cuáles son las reacciones que ocasionan... Hay un tono de... Osle. Sí, sí, sí. Bueno, son cosas públicas, tampoco estamos... Investigo, investigo, me gusta, me gusta ver cómo reacciona la gente, me llevo los comentarios de tal y me digo... Y en Nikonistas la verdad es que no había entrado mucho porque como generalmente Iker habla bien de Nikon, ¿sabes lo que te digo? Y es como muy... Bastante, siempre ha sido bastante pro Nikon, entonces pues nunca... ¿Sonistas ahí? ¿Ahí? Ahora estoy pensando... Pues no lo sé si hay. Pero esta vez dije, como vi que había reacciones furibundas en YouTube, pensé, pues me voy a ir al foro de Nikonistas y pongo Fotolari, que el truco, por cierto, es poner Fotolari con PH y luego Fotolari con F porque si no salen cosas... ¿En serio, tío? Es 2022. Total. y nos vamos a escribir Fotolari. Y entonces me encontré un montón de opiniones, ya no solo sobre el vídeo, sino sobre nosotros mismos que me hicieron bastante gracia. Como por ejemplo, mi opinión, dice uno, es que Fotolari no es un canal demasiado fiable para comparativas ni para análisis de equipos profesionales. El otro tipo, Halled Polling, controla bastante más aunque también tiene locuras. Sin embargo, y a pesar de estos youtubers, cada uno sabe lo que necesita para trabajar y a estos niveles de equipo las especificaciones son suficiente herramienta para tomar decisiones. Sobre la Z9, pues es un cabanón para trabajar en acción de deportes, lo mires como lo mires. ¿A quién le importa que el AIF acierte un 2,37 menos que Sony si desde la 3S clavamos casi todos los disparos? Efectivamente, ¿a quién le importa? Entonces, si a nadie le importa, ¿por qué cojones os enfadáis? ¿No? Quiero decir, o sea, si no importa, estoy de acuerdo, no importa. Entonces, si no importa, ¿por qué te enfada que te diga que es un poco peor que el de Sony? ¿No? ¿Importa o no importa? Y sobre todo, ¿qué es lo primero que decimos en este vídeo? En el vídeo de la Nikon Z9 y en el de la Sony 1 y el de la Canon R3, que no es un review, que nosotros no vendemos motos porque son cámaras muy específicas, además lo decimos, que hay que probar en unos entornos muy específicos de foto, naturaleza, fotodeporte, donde hay unas exigencias muy concretas de velocidad de enfoque, que evidentemente no es una cámara para salir al parque a correr o a sacar una foto de un perrete o de una paloma, que eso es una curiosidad, que ponemos ahí eso como curiosidad y como nosotros sí hemos probado todas las cámaras, os contamos nuestra opinión, nuestras sensaciones de enfoque más rápido, parece que es más rápido, la captura o la detección de un animalito, son nuestras impresiones basadas en 20 años de experiencia y en haber probado todas las cámaras. Respecto a Jared Polin, dos cosas, tiene pelo, o sea que nos decías, mucho, es Nikonista declarado, mucho también, mucho declarado, o sea con lo cual pues muy bien y nos ha citado más veces Jared Polin a nosotros que nosotros a él, o sea no sé quién es referente. Sobre todo cuando, me acuerdo que nos citaba mucho cuando hay alguna noticia que Nikon queda muy bien, nos citas. Este me gusta mucho también, Forolari, Forolari, con F y con R, Forolari. Dicho desde un foro. Sí, sí. No me merece ningún respeto, son unos charlatanes poco rigurosos, poco serios, no me gustan. A ver. Ojo, no me merece ningún respeto, ninguno, o sea ni joder, ni como persona aún más, es lo que te dicen que es como joder, entonces ninguno, joder. Ya, charlatanes. Yo qué sé. Charlatán aquí supongo que es como peyorativo, pago mis impuestos, no sé, tengo familia, ayudo a la gente, no sé, ningún respeto, ninguno. Charlatanes, bueno, pocos rigurosos, no, yo eso no te lo compro. Pocos serios, sí, pocos serios, sí, claro, serios, porque hay que ser serios, estamos hablando de cámaras, no estamos hablando de Ucrania o del conflicto, tal. Seguimos, adelante. ¿Cómo cojones, cómo cojones se puede probar una Z9 con un FTZ y un 70-200 VR2, pero, ¿a quién se le ocurre? Me encanta la dematización. ¿Qué pasa? ¿Es que Fotorruano no tenía ni con Z7-200S? Te hemos contestado antes. No. Te lo hemos contestado antes. No tenían. ¿Qué conclusiones van a sacar las criaturas? Ay, las criaturas. Ay, esa condescendencia. Seguro que la A1 no la probaron con un adaptador y un objetivo de montura A. ¿No? Hostia, hubiera molado. Ganas, ahora mismo ganas. Ahora mismo ganas. ¿Sabes lo que pasa? Que Sony, no, pues, Sony en su momento también hizo el discursito, de los adaptadores. Nosotros no nos... O sea, si alguien se ha descojonado en este país del sistema A de las SLT de Sony, somos nosotros. O sea, pero, bueno, podría ser interesante. Lo que pasa es que los usuarios de Sony no van a usar esa combinación. Los usuarios de Nikon, no sé si es tu caso, no sé si tú te vas a comprar la Nikon Z9, pero si eres de usuario de Nikon profesional, me juego lo que quieras, es una forma de hablar, no empieces con las apuestas, que tienes un 70-200 y que si te compras la Z9 o la Z8... Igual la quieres usar, no pasa nada. No, posiblemente lo vas a usar porque el 70-200 Z es una maravilla, pero es caro. Entonces, igual quieres aprovechar eso que tienes. Entonces, no es una combinación tan loca, sobre todo, cuando hemos matizado, que no es óptimo. Vale. Sigo un poco. ¿Qué más dice? No, esto luego le habla de... cosas internas y tal. No quiero hacer más sangre de foto, Larry. Pero... Pero... He visto el meme este de no soy racista, pero sabes la... La presa... Estaba yo ocioso, relata este chico, y digo, voy a ver el vídeo y me encuentro con que el señor Iker dice que el enfoque al ojo en aves es flojito. Y resulta que el pájaro en sus fotos es un punto enano en la toma. Y lo compara con la prueba que hizo con la A1, que la veo para comparar, donde usaba un objetivo nativo, 100-400, y donde las gaviotas llenaban bastante más el encuadre. Y muchas de esas fotos de la A1 ni tenían foco en el bicho donde tenía que estar, o directamente no tenían el foco clavado. Es surrealista. Eso no es verdad. De verdad. Eso no es verdad. Por no hablar de otras fotos de la prueba que consten las ofensivas comillas, donde el foco se había ido donde no tocaba. Y cuando habla del EVF, obvia unas cuantas cosas. En fin. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. Mira, eso por ejemplo, y eso hay un comentario que las especificaciones, que además lo digo, que tiene más resolución, bastante más resolución el de la Sony A1, que utiliza Nikon el mismo visor electrónico que usó en la primera generación de las Z. Y que lo que digo es que, bueno, esta cámara es más potente que podrían haber actualizado. Es verdad que la Sony A1 parte de esa resolución lo utiliza solamente para revisar las fotos y que, bueno, limita la resolución a la hora de disparar en ráfaga y demás. Lo que explicamos es que, igualmente, lo que decimos ahí es que las... Curiosamente, alguien decía antes, ¿no? Las especificaciones son suficientes para elegir una cámara. Alguien decía, pues no, no es verdad. De todas maneras, es una cagada eso. Bueno, no es una cagada, es un... Diez latirazos. Es un error, es un error. Sí, sí, sí. Es algo que había dermatizado. Pero, de nuevo, lo que explicamos son nuestras sensaciones. Siempre hemos dicho que nos gustan mucho los visores electrónicos de Nikon que son muy orgánicos. Simplemente que aquí decimos que a nivel de especificaciones y después de haber pasado tres, cuatro años desde que lo montaron en la Z6, Z7, tocaría renovarlo y tocaría mejorar algunas prestaciones. Eso es lo que decimos. Podríamos organizar unos ocho minutos en los del gran hermano, ¿sabes? El minuto de odio ese. Ah, sí, cuando eso... Ojo, que te sienten ahí en medio y un montón de gente que te insulta. Eso, en fin, es que no hay por dónde coger a esta gente, ¿vale? Hacen entrevistas que pueden ser interesantes, divierten o entretienen a determinadas personas. A mí me resultan cargantes cuando las he visto. ¿Te resulta cargante una entrevista a Estela de Castro? Que es una de las mejores fotografías. ¿Te resulta cargante a no sé quién más hemos entrevistado recientemente? ¿A quién? A Sofía Moro. A Sofía Moro. ¿Te resulta cargante una entrevista a Sofía Moro? Porque yo te puedo resultar cargante y te lo compro y tal, pero las que hablan son ellas o ellos. ¿Te resulta cargante escuchar lo que cuentan los mejores fotógrafos y fotógrafas de España? Ah, y querés que estamos en lo de siempre. Pero espera, espera, espera. Déjame hacer una cosa. Ah. Déjame hacer una cosa. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Venga. ¿Qué nos han pedido? Que lo que tendríamos que haber probado es con el 100-400, ¿no? Sí. Con el 100-400 de... Un segundo. Vamos a conectar un momento en directo con nuestro enviado especial. Un segundo, ¿eh? ¿Me recibes? Sí, compañeros. Pues ya veis, aquí estoy. Ya veis lo que tengo entre manos, la Nikon Z9. Eso no es ninguna novedad. Y lo importante es que tengo un teleobjetivo Nikon Z por fin. Nikon España Finicón nos lo ha enviado un mes después. Pero aquí lo tenemos. La Z9 con el 100-400 F456. Así que vamos a repetir esa prueba que a algunos no les ha gustado. Ya sabéis que haciendo enfoque continuo ráfaga con pájaros con el 70-200 y ese adaptador tuvimos algún problemilla en el seguimiento. Así que vamos ahora a hacer lo mismo pero con una óptica nativa con este 100-400. Espero que el fondo os guste. No hay distracciones aquí que también me decíais que lo había hecho mal. Y tengo configurada la cámara ráfaga disparo continuo a 20 fotos por segundo en JPEG básicamente para no zumbarme la tarjeta. Modo de seguimiento en vez de en automático que es lo que hice la otra vez que igual no era lo más adecuado. Esta vez sí que he puesto el modo de seguimiento de detección de animales. Aquí no tenemos un modo específico para pájaros tenemos uno de animales. Así que venga vamos a ver qué tal funciona. Bueno, ya estáis viendo aquí la gaviotilla está ocupando un montón de porcentaje de la escena no tiene problemas. incluso le detecta el ojo que yo me quejaba en las primeras pruebas que en ningún momento había llegado a detectar el ojo. Hemos estado grabando también otras escenas por aquí en las que los pájaros están un poquito más lejos y ahí lo único que tiene algún no error pero sí que duda algún momento es con el reflejo con el movimiento del agua va como a buscar el foco ahí no lo encuentra y luego vuelve rápidamente al pájaro. Yo veo que podéis ver que funciona muy muy bien. Empiezo a sospechar que estas gaviotas son de Sony porque están que o no vuelan o cuando vuelan las muy cabronas se meten ahí entre los mástiles de los barcos y claro lían un poco un poco el foco y luego van a decir que soy yo que no busco un fondo así más plano donde no confundan enfoque. A ver, evidentemente la diferencia con el enfoque del 70-200 y el adaptador con este 50-200 es evidente enfoca muy bien enfoca muy rápido lo que decía antes la Nikon Z9 no tiene un modo concreto para pájaros solo para animales y yo creo que por eso le cuesta un poco más detectar sobre todo cuando los pájaros en este caso una gaveta no llena un porcentaje considerable de la escena. Las sensaciones que tengo en esta un poco improvisada es que lo que decía enfoca mejor que con una F y un adaptador lógicamente enfoca muy bien pero le cuesta un poquito más detectar y enganchar al sujeto un pájaro en este caso y cuando lo he probado tanto con el seguimiento 3D como con el zona automática y cuando lo tiene enganchado y lo detecta si en el fondo hay mucho detalle como en el caso de los másteres y tal tiende a irse al fondo luego recupera pero hay un par de fotos que se me van ahí al fondo igual soy yo que lo estoy haciendo mal no os enfadéis no descarto esto pero me da la sensación que le cuesta más que lo que he visto en la Sony A1 es así seguiremos probando es que estamos en lo de siempre estamos en lo de siempre ya lo dicen ahí en Iconistas es que estamos en lo de siempre hacer caso a esa gente de Youtube que no tienen ninguna fiabilidad nosotros somos gente de Youtube los de Fotolarity pueden entretener y o hacer gracia a determinada gente pero como fotógrafos son malos podemos llegar a entretener con avaricia y hacer gracia a mi esto me parece un cumplido pero como fotógrafos son malos con avaricia el señor Iker es sumamente inútil operando cámaras sumamente sumamente inútil operando cámaras no importa la marca y sus pruebas de material son un chiste es un canal para pasar el rato nada más oye pues Led, Abraza Gil y Steve Perry Steve Perry que es el de sensación de vivir hay un cantante que se llama Steve Perry el guapo a ver y dejaos de graciosos o sea dejaos de graciosos o sea dejar de ver a gente graciosa pero tú no has dicho que pasas al rato o sea yo somos como las pelis de Marvel ¿no? somos los Avengers quiero desconectar no quiero esto que no somos malos con avaricia si la diferencia es que nosotros lo asumimos y lo decimos con avaricia yo lo veo un poco exagerado también bueno sí pero bueno por el segundo juego sumamente inútil operando cámaras me gustaría me encanta muchísimo estoy a punto de cambiarme ahora mismo labio y que sumamente inútil o sea yo después de que de hacer fotos pues se lo justo algo después de 20 años tal pero coño operando cámaras o sea yo creo que posiblemente he operado más cámaras que tú y demás marcas o sea que algo algo se hable y mira le conozco a Steve Perry ¿sabes lo que pasa? que Steve Perry es fotógrafo y es de Nikon entonces no estamos en la misma liga o sea no hacemos lo mismo él prueba objetivos de hacer fotos de animalitos pero es que nosotros no tenemos un medio dedicado a hacer fotos de animalitos o a dar consejos de tukis para enfocar a leones y a colibrís volando no nos dedicamos a eso hay canales estupendos y gente que se dedica a eso y talleres geniales y nosotros lo que hacemos es que cuando queremos hablar de eso vamos con alguien que sabe que por eso somos un medio de comunicación y somos periodistas somos un medio de comunicación no somos youtubers claro es como si cogieran ¿cómo se llamaba el calvo aquel de la Fórmula 1? el calvo de la Fórmula 1 eres malísimo conduciendo ¿no? eres malísimo conduciendo coches ¿no? eres sumamente inútil operando por Fórmula 1 claro es que no se dedica a eso entonces nosotros además siempre lo hemos dicho nosotros no sabemos de todo pero tenemos el teléfono de gente que sí sabe de todo entonces cuando no sabemos llamamos y tenéis que tener en cuenta insisto que fotografáis un canal sobre técnica y cultura fotográfica donde hablamos de la Nikon Z9 mañana entrevistamos a alguien y otro día sale un muchacho o una muchacha contándonos lo que tiene en su mochila y hasta mañana hablamos de un drone o lo que sea por cierto que estamos encantados de recibir y ver y eventualmente publicar vuestras experiencias con vuestras cámaras nos encantan eso quiere decir que si tú que piensas que somos sumamente inútiles estás hecho por ahí hacer fotos súper guays y contarnos y quieres explicarnos lo encantados de la vida y de hecho con la Z9 publicamos un un artículo un artículo le llaman Carlos y creo que le llaman Antonio no lo tengas en cuenta el fotógrafo ese tipo de experiencias me parecen muy interesantes es decir un usuario un fotógrafo que hace eso y usa una marca y sus sensaciones a veces nosotros mismos lo decimos nos parece más interesante que nosotros tener una cámara una semana y usarla en un ambiente que igual no es el adecuado pero sobre todo ten en cuenta eso que si tú lo que quieres es leer una prueba de un fotógrafo que trabaja con Nikon que hable bien y que te diga lo bueno que es la Z9 estás en el lugar adecuado eso es lo que publica Nikonista porque lógicamente es una página de Nikon lógicamente no va a publicar un artículo de alguien que raje de sus cámaras ha quedado claro que te callas vale luego ya claro esto salta al debate youtubers en general y uno dice a mí me gustaría saber de qué viven los youtubers de lo que pagan las marcas así de claro sí y no mira este vídeo en concreto vivimos de lo que nos va a pagar el patrocinador que es una marca de VPN sí son pensionistas ojalá excepto los que residen en Andorra eso digo yo ojalá podemos elegir pero vamos tú eres pensionista de Andorrano tú mira qué visión madre mía la gente esto es muy gracioso esto es muy gracioso porque vuestro haterismo vuestro haterismo mira me hace así porque llevo yo una semana aguantando a fans de los youtubers andorranos por una cosa que escribí en otro sitio rajando de mí o sea que no somos pensionistas y vivimos de esto lo hemos explicado tenemos un vídeo por ahí explicando cómo de qué vivimos y pagamos nuestros impuestos he visto el vídeo de Fotolari con F y lo que no me gusta es que a pesar de que desde el principio dejan claro que no tienen objetivos adecuados y que de fotografía de acción deportiva naturaleza no tienen experiencia se atreven a hacer un juicio de valor como un gran avance dentro de la oferta ML mirrorless de Nikon pero que está por detrás de Sony y Canon y se quedan tan panchos para poder emitir un juicio de valor hay que hacer una comparativa adecuada con las tres cámaras a la vez con lentes equivalentes con las mismas condiciones de luz motivos claro yo flipo porque es en plan o sea les parece mal que digamos antes de opinar cualquier cosa que ni tenemos no es si es que es nuestro problema muchas veces que somos tontos de aquí a tiempo se acaban lo primero es que somos tontos y que a veces somos demasiado sinceros y explicamos las cosas demasiado bien porque nosotros podemos haber dicho en plan review no sé qué de Real One no sé qué no sé cuál salimos decimos cuántos gilipollas de la Nikon os leemos las especificaciones hacemos un unboxing y nos ahorramos todas estas movidas perdona lo que has pedido una comparativa de las tres cámaras es sumamente complicado es sumamente complicado porque necesitaríamos juntar las tres cámaras a la vez necesitaríamos el material necesitaríamos a alguien las tuviera necesitaríamos juntar a las fotógrafas eso requiere producción y eso es algo que cuesta dinero entonces para poder hacer eso necesitamos como medio de comunicación vivir de publicidad de las marcas la diferencia contestando al de antes es que en Fotolari cuando hay publicidad y cuando es un contenido pagado se dice ojalá espero que en todos los medios que les ocurra lo mismo y no hay una relación directa y es súper fácil de demostrar entre los que pagan y lo que criticamos o no criticamos o sea y es que es y es que es facilísimo de demostrar pero la comparativa que has dicho intentaremos hacerlo vale otro que dice que sí que lo de los objetivos pues que tiene delito no probar la cámara como Dios manda delito ojo delito es es Andorra parece que estemos yo que sé sabes ya la comparativa ya deja de entender por dónde van los tiros esta gente de Fotolari con F no conoce absolutamente a nadie en todo el país vasco que tenga objetivos Z para dejárselos y que así no tengan que probar la Z9 con un zoom F y un adaptador FTZ y el macro 50 no me imaginaba los chicarrones del norte tan negados hacia la marca Nikon chicarrones a ver si escribes chicarrones con TX ponle una K a chicarrones lo pedimos y no había nadie que tuviera o nadie ya lo hemos dicho antes a ver aquí no sé qué ambas lo de la espérate a la Z8 que supuestamente tendrá un buen AF sin apagones sin rolling shooter de Z o pídate una A74 ¿cómo? no esto es uno que dice ah vale es un tolazo que se te ha colado ahí ah no claro esto vale esto es porque alguien recomienda la A74 en vez de la Z9 y entonces uno dice la A74 será coña que no le gusta ni a los de Fotolari que parece que les paga en la hipoteca a los de Sony es que es buenísimo pero ojalá o sea o sea ¿cómo es que alguien recomienda la A74 y dice que ni nosotros no me está alguien dice que en vez de la A7 que para eso te pillas la la A74 ¿sabes? vale vale y dice pero que dices que ni los de Fotolari que Sony les paga la hipoteca es buenísimo bueno en fin aquí se acaba podemos titular o sea vamos a hacer un título que sea Nikon Z9 coma nos paga Sony la hipoteca reaccionando a tal bueno ya está espero que haya pasado un ratillo divertido y esto yo por suerte esto me lo ahorro solo comparte a veces comparte lo más divertido conmigo pero me lo ahorro pero bueno de estas cosas tenemos que contar mucho aparte de estas críticas había cosas interesantes había alguien que corregía lo del visor electrónico en nuestros comentarios o en Youtube y evidentemente siempre lo hemos dicho estamos abiertos y encantados a las críticas constructivas o destructivas como sea pero tonterías no es muy divertido es muy divertido esto pero bueno intentaremos hacer esa comparativa de las tres cámaras y demás eso intentaremos seguir siendo absolutamente inútiles no como era como era sumamente inútiles charlatanes y poco serios correcto es nuestro sello que vamos a hacer sumamente inútiles sello de calidad que vamos a hacer